Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y la fuente se besa. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor he existido en el mundo siempre tanta belleza. El color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor una noche cualquiera un amante se entrega. Por amor en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por amor por ti lo que fuera mi suerte. Por amor por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor.